Sigo metiendo pila que se les va a botar Sigo en el saque yo no pienso arrastrar Los reales con una mano no los puedo contar Igual los falsos no es mía, costo un diapertal Por ahí la tima corría play Se cayeron con el stage José Lejos, José Lebridei Y mírame cabrón, ahora soy rey A mí a mí se lebraron